Más de 230.000 personas evacuadas, el tifón Ampil, toca tierra en Shanghái y este domingo el tifón Ampil ha tocado tierra a las 12 y 30, hora local, en la isla de Chongmin, Shanghái, en el este de China, con vientos de hasta 28 metros por segundo, provocando que más de 230.000 personas fueran evacuadas a lugares más seguros, informa Xinhua. La mañana de este domingo 190.000 habitantes de lugares considerados peligrosos, en Shanghái habían sido trasladados desde sus hogares a albergues e incluso viviendas en construcción. Otras 42.500 personas fueron también evacuadas en la vecina provincia de Sejian, mientras más de 28.000 barcos, incluyendo 22.900 embarcaciones pesqueras han vuelto a sus puertos en toda la región. Se informa que se han cerrado los parques de atracciones y se han suspendido o cancelado eventos deportivos a gran escala. Las autoridades recomiendan a la población local resguardarse y sólo salir en caso estrictamente necesario. Actualidad RT.